Cuando escuches la siguiente historia, sabrás que es un cuento y no sólo una historia. Y lleva por nombre, el cuento de la criada. Un niñito le pidió a su criada que le contara un cuento. La criada, una mujer muy afectuosa. No se hizo esperar y comenzó con la narración del cuento que el niño al que cuidaba le había solicitado. Se trataba de una ciudad que nunca había existido y donde vivían tres bellísimas princesas. De las cuales dos no habían nacido y la tercera no había sido concebida. Cuando los parientes de las tres encantadoras princesas murieron, decidieron partir para las tierras lejanas. Era un viaje muy largo y penoso. Al cruzar por las ardientes arenas del desierto, el calor era tan sofocante que estaban a punto de desmayarse. Todo ello unido a la quemazón que las arenas producían en sus finos y delicados pies. Los árboles, extenuadas, se refugiaron a la sombra de tres árboles, de los cuales dos no existían y uno nunca había sido sembrado. Se alimentaron de los frutos de los árboles y reposaron a sus sombras, reconfortantes y generosas. Después prosigieron el viaje. Llegaron así a la orilla de tres ríos, dos de los cuales estaban secos, y el tercero no disponía de ni una, ni una gota de agua. Las tres dulces princesas bebieron de sus aguas, y en sus aguas bañaron sus atractivos y amartilados cuerpos. Recomenzaron la fatigosa marcha nuevamente, para poder llegar así a una espléndida ciudad que todavía no había sido edificada. Caminaron por sus calles y alcanzaron de este modo, tres palacios, dos de los cuales todavía ni siquiera habían sido proyectados, y un tercero que carecía de paredes. ¡Contentas! Las tres princesas accedieron a los palacios, y en una de las espléndidas estancias hallaron tres platos dorados. Dos de los cuales estaban rotos, y el tercero estaba hecho anicos. Fue el tercer plato el elegido para servirse la comida, que iban a prepararse, noventa y nueve menos cien grados de arroz que iban a cocinarse. Entonces, preparada la comida, invitaron a tres acentas, dos de las cuales no tenían cuerpo, y el tercero no tenía boca. Cuando había desgustado la comida, las tres acentas, las princesas comieron el resto de los alimentos. Acentas y princesas estaban muy satisfechos con el suculento banquete que le habían dado. Una vez la amorosa creada, había narrado la historia, el niño le dijo, Amiguito, cuando crezcas, recuerda siempre esta historia, y te convertirás en una persona muy sabia. El maestro dice, la vida es como este cuento, no es lógica, no es predecible, no es controlable, es como un sueño en la mente del alma cósmica. Pero, puedes mantener una actitud clara y ecuánime, claro que lo puedes hacer. Eso, eso dice el maestro.